La labor de agente localambiental no es dura. Me he divertido muchísimo informando a mis vecinos y a los comercios de mi barrio que han querido formar parte de los ALAS. ¿Te lo cuento? He colocado carteles en los comercios colaboradores ALAS. He realizado encuentras para concienciar a mis vecinos. La verdad es que casi todos se interesaban. He averiguado que cada vez más vecinos de mi barrio saben lo importante que es la sostenibilidad ambiental. Cada vez son más los comercios ALAS que participan. ¿Todavía no sabes que azul significa papel? Usen. Ride the bus. ¿Cachar a su noves far? Yo sí. Ride the bus. Usen. Este año somos más de 2.500 ALAS de 40 centros educativos de Málaga. Cada año hay nuevos bloques y actividades que los colegios pueden hacer. ¡Ahorra energía! ¡Muévete en bici! Me ha encantado participar y aprender técnicas de movilidad. ¡Ahorra energía! Sacroibo. Sostenibilidad. ¿Qué hace con el aceite usado? Con el o de contenedor ¿Qué es sostenibilidad? Conservar los recursos de hoy para que vosotros los disfrutéis De eso se salva el OMAO ¿Sabes qué es el OMAO? OMAO es quien cuida de la sostenibilidad de la ciudad Sobre todo me ha encantado asistir al Día de la Tierra ¿Cuántas verdes? He de decirte que verde significa vitriol Ya está todo el cerro Si te vas, te das Cuidá la hora Yo quiero disfrutarla